Te juro por mis hermanas y por mi madre santa. Ayer hubo polémica en Uruguay. Pero no polémica en el bar, ni polémica en el fútbol. Atención. Ayer, Daniel Baldi, gerente de la Fundación Celeste, despertó controversia al pedir control de natalidad y después tuvo que borrar dos publicaciones tras recibir insultos y críticas. El exfutbolista Daniel Baldi es hoy gerente de la Fundación Celeste. Pero no es solamente exfutbolista, es también escritor infantil. Tiene cultura más de la media que cualquier futbolista, que siempre se dice que es una cultura normal, media. Pero es escritor infantil, es exfutbolista. Es Daniel Baldi, es gerente de la Fundación Celeste. Ayer Baldi se sintió tocado al ver una mujer embarazada con cuatro niños en la calle, ¿no? pidiendo. O sea, no sé si pidiendo dinero o en situación de calle. Y escribió en su Facebook lo siguiente. Ya no podemos tapar el sol con la mano. La delincuencia nos está ganando por goleada. Hoy vi a una mujer embarazada con cuatro niños desabrigados pidiendo para comer. Creo, aunque duela, que es hora de hacer control de natalidad. Basta de hijos de padres adictos a la pasta base. Niños traídos al mundo en condiciones humanas. Lamentablemente son cada vez más. La población en ciertos estratos sociales crece y crece y no la podemos frenar. Hay padres que buscan adoptar y los tienen años sometidos a rigurosos controles. Cuando una población incapacitada para atraer niños al mundo, ofreciéndoles lo mínimo que una criatura necesita, amor, abrigo y comida, no para de crecer y crecer. El tipo escribió esto en su Facebook. Claro, es gerente de la Fundación Celeste, futbolista, escritor infantil. La gente empezó a opinar. Le llovieron críticas. Y tuvo que borrar su declaración y escribir una aclaración. ¿Por qué? Que también terminó borrando debido a los reproches que no cesaban. ¡Hala, pucha! El tipo dice, lamentablemente tuve que borrar un posteo porque nunca falta el agresivo sin sentido. Quiero aclarar algo. La pobreza no es un delito y ser pobre muchas veces resulta sinónimo de esfuerzo, compromiso y sacrificio. Llevo a mi hijo a una escuela pública para que esté en contacto con pobres y aprenda de ellos. Ahora bien, estoy convencido de que tenemos que generar control de natalidad. ¿En quiénes? Estoy totalmente de acuerdo en que una madre adicta a la pasta base en situación de calle y sin los requisitos mínimos para traer un niño al mundo, no lo traiga. Me opongo radicalmente a que un niño sufra desnutrición y también problemas más serios por irresponsabilidad de los adultos. Dijo para aclarar luego que ama a los niños. ¡Hala, pucha! Después se armó polémica. Sí. Salió en todas las voces de Canal 4. Aclara en Montevideo Portal diciendo no pienso que los pobres no puedan tener hijos. Explica sus dichos polémicos. Pero más allá de eso, acá no queremos escuchar a Baldi. No. Porque él ya se expresó, luego aclaró. Sí. Ahora es momento de... Malos Pensamientos presenta Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba. Por detrás. Abajo. Por atrás. Izquierda. Comunista. Derecha. Es malo eso. Olvidar. Puta. Se me pasa. Recordar. ¿Qué haces, papá? Amar. Te amo. Odiar. Hijo de... Sí. Sí. No. No. Afuera. Adentro. Estoy embarazada. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. ¿De qué lado estás? ¿Se expresó mal para vos? ¿O expresó lo que muchos piensan? ¿Crees que tiene que haber control de natalidad en determinados estratos sociales sin hablar de pobreza? Estamos hablando de, como dice él, gente adicta en situación de calle, sin los requisitos mínimos para traer un niño al mundo. ¿Te parece horrible lo que se expresó? ¿Te parece correcto? Dos opciones. Siempre hay dos opciones. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. También al 101-9. Mensajes de texto. Donde tenés que hablar y expresarte argumentando, ¿no? Podés decir, lo banco, estoy de acuerdo. No lo banco, me parece un atrevido. Pero expresate y argumentá, ¿eh? Hoy, la audiencia, que es el pueblo y el pópulo. Dos opciones. Habla. En malos pensamientos. Hola. Betty, buenas tardes, ¿cómo andés? Sí, ¿quién es? Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Mario. Mario, dos opciones. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en el control de la natalidad. Y más en este caso, que, digamos, te hablas de una madre adicta, a la cual lamentablemente hay muchas. Porque ya condenás a un niño a a criarse en un ambiente, a mi entender, a título personal, no del todo sano. A mí y mi papá me enseñaron que uno educa con el ejemplo. Este, y lamentablemente hay cosas que que hay ciertos grupos que están tan politizados en contra de este tipo de cosas que no aceptan que otras personas podamos pensar diferente. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Baldi? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Los opciones. Betty tiene toda la razón, pero los ignorantes siempre pueden criticar una idea para bien. No me parece horrible. Yo le entendí lo que quiso decir. Dicen al 101.9. Tengo dos sobrinos de padres que están presos porque está de moda encamarse con los que están adentro. ¿Qué? Van con lo que dice y vivo en el borro. Los opciones. Hola. Hola, Betty. Hola, ¿quién es? Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Bien. Estoy de acuerdo con lo que escribió Baldi. Totalmente de acuerdo. Estamos confundiendo la pobreza de hace muchos años atrás con la miseria que hay ahora psicológica y de las personas que están teniendo hijos que esa gente la cabeza no les está funcionando por el tema de la droga y todo lo que está pasando. Miseria no están en condiciones de tener hijos ni siquiera uno. Cuando vos hablas de miseria no estamos hablando de cosas económicas. Totalmente no. Estamos hablando de miserias que tienen que ver también afectivas. Exacto. Ajá. Exacto. Es una cadena de hecho en mi barrio veo muchas gurisas que se drogan lamentablemente como cuando antes nosotros íbamos a hacer liceo y nos parecía que fumaban o que tomaban y tal lo que íbamos normal. Ahora lamentablemente hay muchas gurisas que se están drogando y están teniendo hijos y los médicos y todo el mundo que está en eso sabe perfectamente que no pueden tener hijos. Entonces para salir esta situación los que ya estamos más veteranos y dejarles un país mejor a los que vienen atrás esto hay que cortarlo una vez por todas. Pero sin embargo escucho que nos comparan con la pobreza de antes y no tiene nada que ver un pobre de antes con el de ahora. No es un pobre no tiene nada que ver. El pobre de antes tenía códigos ahora no hay nada de eso. La pobreza de antes era digna y hoy también es digna en determinados en determinados no barrios sino familias. Cuando la pobreza es con esfuerzo con trabajo con educación no es pobreza. Se sale adelante. Pero hoy no hay esas ganas y están como te decía primeramente es una miseria que hay por parte de las muchachas y de muchos muchachos que lamentablemente que hayan en la droga y echarle culpa a todo lo que pasó atrás antes de la dictadura la dictadura los blancos los cortados tenemos que terminar con esa comedia y lo otro que solamente serán las comedias que esa muchacha que se le puede cuando tenga un hijo si fuera a controlar la natalidad o algo es buscar un sistema de atarle las trompas de hacer algo que los médicos puedan hacer porque no va a pasar nunca lamentablemente a ser millonario y tener plata eso pasa solo en las comedias una persona que nace en la miseria y sigue en esa rosca de la droga y todo termina muy mal y aparte deja todo esa cadena de niños en la vuelta que estamos bancando y sufriendo a los niños principalmente Peti expresó lo que muchos piensan dice Luisito ojalá existiera el control de natalidad concuerdo con Baldi Osiris dice tiene razón Baldi licenciados son niños traídos al mundo para pasar mal por más polémica que hagan tiene razón no se puede seguir perdiendo este mensaje dice si tenés dos dedos de frente estás en desacuerdo estoy totalmente de acuerdo opino exactamente igual todos los días niños en la calle pidiendo desabrigados pasamos hambre frío más vale uno o dos bien cuidados que cinco descuidados hola Peti estoy completamente de acuerdo comparto ampliamente es una triste realidad dice Vicky me parece de acuerdo no da como para traer hijos al mundo si no le das lo primordial ni educación ni abrigo ni contención lo principal es hacerte cargo dice Chelo estoy de acuerdo con Baldi debería haber un control de natalidad en ciertos estratos sociales dice José estoy de acuerdo es lamentable que los niños paguen los errores de los adultos estoy de acuerdo con todo lo que dijo soy Vivi totalmente de acuerdo con todo lo que propone caramba ¿no hay uno? no ¿no hay uno que esté en desacuerdo? no hay uno que esté en desacuerdo y además la producción está buscando uno que esté en desacuerdo para que salga al aire y explique y se exprese no hola hola Betty sí hola ¿quién sos? Jorge habla hola Jorge ¿cómo te va? bienvenido bien gracias bueno mirá te cuento yo soy de una familia que somos 10 hermanos y pasamos bastante mal siendo niños íbamos al comedor público yo tengo 43 años y mirá mis viejos se mataban la buscando y se mataron para darnos estudios por suerte todos salimos adelante todo nos va bien pero ¿qué pasa? no son las mismas familias como decía el oyente anterior la misma pobreza de antes a la de ahora no es estigmatizar al pobre de hoy sino es el hecho de que los valores en toda la sociedad estaban cambiados con respecto a lo que está pasando hoy entonces eso también hoy se multiplica en ese tipo de gente ¿qué pasa? los niños que nacen de las personas vamos a hablar puntualmente de lo que él decía las personas drogadictas las personas que tienen problemas para porque no tendrían capacidad para criarlos vamos al caso deberían tener controles del Estado que funcionen las visitadoras sociales que funcionen las puertas de los hospitales y a esa gente sí limitarle el tener hijos el poderlos no los mandan a la escuela porque la esposa de mi socio es maestra y en una escuela con testo crítico y no mandan a la escuela a los chiquilines y los tienen que buscar a la casa no los llevan al médico o sea no llevan los controles que tienen que llevar a la escuela para presentar los controles médicos no los llevan bueno los niños van sucios digo esa gente sí tendría que estar controlada yo totalmente de acuerdo con Maldi ¿por qué crees que la gente entonces salió a criticarlo tanto? porque somos opinólogos los uruguayos somos opinólogos bueno vos también estás opinando claro pero opinólogos digo el moralismo está mal entendido porque hay una doble moral claro digo yo creo que la moral es una sola entonces digo está bien no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que uno escriba o piense eso es la libertad que podemos tener acá lo macro es que el Estado no funciona para controlar lo que tiene que controlar que son ese tipo de cosas no el Estado el Estado no funciona punto no funciona debería controlar y por qué dejan que crezca este tipo de gente porque es la gente que después ellos le dan el plan Míguez y después lo votan o sea esto ¿sabés qué pienso mientras vos estás hablando? yo también veo gente sobre todo una mujer en determinado cruce no importa cuál con un niño a UPA pidiendo dinero en días de frío y llovizna como este y eso a mí me indigna porque además el niño está dormido a las 11 de la mañana o al mediodía o a las 2 de la tarde el niño sigue dormido y hay cierto rumor de que le dan vino para que se duerma o que le dan algo una pastilla para que se duerma para que el tipo el nene no moleste mientras la madre camina por entre los autos pidiendo dinero generando lástima con un niño arriba yo tengo una teoría también en ese caso a los que están pidiendo los hemáforos que te quieren limpiar yo no soy un tipo de comprensión física grande tengo una herrería soy herrero con un socio que es un amigo y laburo todo el día y ahí estuvimos en la calle nos morimos de frío pero salimos a laburar y yo lo veo con cada lomo y digo loco arrancá laburar si yo de la nada me dice no presiste salve de trabajo digo ¿por qué no lo podés hacer vos? y obviamente que él es hijo de unos padres de una sociedad en la cual eso no fue cuidado y lo condenaron y están condenando un niño que nace también en un contexto igual si lo estás condenando entonces la patria porque está de esos padres no la están cumpliendo ¿entendés? y por mis viejos se lomaron para darnos algo no teníamos nada para darnos algo y salimos adelante 10 hermanos no, 10 hermanos 10 hermanos 10 hermanos y salimos adelante y todo nos va bárbaro y por suerte todos pudimos estudiar y mi viejo mi vieja lavaba un piso y mi viejo era el bañil sos un gran ejemplo de que la pobreza no es pobreza si hay trabajo sacrificio y educación sin duda y habían otros valores en esa época estamos hablando de una sociedad totalmente diferente Peti los que critican es la de Rulo si la Goyenola no Goyeneches no Goyenola bueno está bien que ya ni nos acordemos de su apellido estamos bien es una buena señal Peti es fácil el que habló fue Balbi no Baldi es no Balbi si hubiera sido cualquier otro no pasaba nada Peti trabajo en casa de familia en Carrasco tocan timbre para pedir miro por el portero y una mujer con un niño y ella lo manda a pedir dice Lau ¿qué se hace con mujeres como esa? ¿ves? claro mandan a los niños a pedir una vergüenza que quieran poner un control de natalidad aparecieron los que están en desacuerdo Peti estoy de acuerdo este gobierno ha denigrado la sociedad y vivimos una tiranía porque tenemos un gobierno apoyado por un sector del pueblo para tener sometida al resto al no controlar natalidad en determinados extractos sociales el estado es cómplice en lo que le pase al niño más adelante porque lo que se reproduce es la miseria dice el mago mal hola hola Peti ¿todo bien? muy bien ¿quién sos? Pablo hola Pablo ¿cómo te va? bienvenido gracias todo bien Pablo ¿estás de acuerdo o no de acuerdo con las declaraciones de Daniel en desacuerdo en desacuerdo contanos por qué Pablo y porque el rol del estado no es controlar la natalidad el estado tiene que dar educación y ahí la persona tiene que ser libre de elegir si quiere tener uno o dos o mil gurises me parece que no es no tiene que meterse el estado a controlar lo que quiere hacer una persona con su vida y está es eso básicamente no creo que el estado tenga que meterte en esas cosas bueno el estado nos controla en muchas otras cosas que tampoco debería controlarnos pero ese es otro tema ¿no? no tiene nada que ver con esto en la natalidad me parece que si no nos vamos a convertir en China que nos dejan más de dos hijos y eso lo terminaron sacando hasta en China que tienen una sobrepoblación bastante grande de chinos ¿por qué lo haríamos acá? bueno lo haríamos acá por las declaraciones de Baldi por ejemplo no tenés que darle educación a la gente no tenés que decirle no tengas hijos tenés que darle educación y tratar de buscar la manera de que esa gente estudie y darle las herramientas para estudiar y para salir adelante pero controlar eso no es no es decisivo me parece algo reatrasado no es una solución controlar la natalidad la solución es la solución es la educación insertar insertar a determinadas familias o niños en la sociedad para que estudien y trabajen dar educación sexual a la gente que le falta un montón sí eso es lo que hace falta no hace falta decirle no tengas hijos sino decirle mirá hay preservativos hay misiones de cosas que podés hacer y me parece que eso es mejor pero escuchar a alguien que dijo que habría que lidiarle las trompas a las mujeres y no sé qué más o sea ¿quién es el estango para ir a meterse en el cuerpo de una persona y decir que vos me parece correcto para nada ¿qué sensación te viene cuando ves una mujer con 5 o 4 niños en la calle a la intemperie con el frío pidiendo dinero monedas? la verdad que me da lástima obviamente pobre mujer pero no tiene que ver también cómo llegó a eso qué pasó hay un montón de factores a tener en cuenta que me parece que no nos vas a resolver a meterte en el cuerpo de una persona y decirle vos no podés hacer esto por X motivos no debería o sea vos sos pobre vos no podés tener hijos hay millones de cosas de analizar no me parece para nada correcto está bien pero no debe ser fácil inculcar aplicarle educación a unos niños cuando sus padres tampoco la han tenido no obviamente pero se puede salir adelante yo lo he visto entonces por eso te digo no me parece no me parece solución muy bien interesante lo que dijo Pablo Betty Betty si el Estado no puede controlar natalidad o no debería controlar natalidad tampoco debería mantener ninis bueno la gente opina ¿no? Betty estoy totalmente de acuerdo es un tema muy triste los niños y la pobreza pero ¿qué tiene que ver el Estado? dice Paola enfrente a la casa de mi hermana hay una mujer que encierra a sus hijos de más o menos 3 y 5 años para drogarse con sus amigos los escuchamos llorar por horas hasta llamamos a la policía pero nos dicen que no pueden hacer nada ¿cómo? hola Betty si estás hablando de si estoy hablando de esa esquina mirá como la gente yo sin decir que esquina ya la gente sabe va algunos ¿no? dice si estás hablando de de Herrera el niño es el mismo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde las mujeres van rotando hola pucha para esto me molesta mucho más o sea ¿escucharon eso? esto debería ser investigado por alguien que debe tener realmente la capacidad o el poder de hacer algo o sea el niño siempre el mismo van cambiando las mujeres 26 de marzo y Luis Alberto Herrera listo Peti la pobreza no es pobreza si hay familia y valores hola 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 buen día ¿quién es? Marcelo ¿cómo estás? hola Marcelo qué tema ¿qué tema polémico hoy ¿no? bastante mirá yo el mensaje que mandé fue porque yo me enteré en realidad del comentario por medio de mi pareja porque ella sí está más metida en el tema de Facebook yo no tengo directamente no veo bola pero ahora que lo escuché por medio tuyo lo que a mí me genera en parte de inconformidad frente al comentario de Valde es porque habla solo de la pobreza el tema está en que se olvida también que si bien no hay abandono pero ¿cuál sería el medio para impedir que hayan tantos nacimientos por parte de familias pobres? el aborto no creo que es una opción porque el aborto las familias que tienen plata que pueden acceder más allá de que hoy sea legalizado y todo lo demás pero antes pagaban y se sacaban a las criaturas y estas minas mujeres llamémosle como quieran porque ahora aparte me reía porque estaba escuchando lo que decías de la calle de 26 de marzo no sé si es verdad pero hay otro punto que sí son dos los niños y las mujeres que están con ellos lo derrotan y están todo el día podés pasar y lo podés corroborar vos mismo cualquiera el tema está ¿por qué no clara cuál sería el método como para frenar todo esto? porque él dice por la pobreza pero ¿qué hacemos con las mujeres que tienen plata por ejemplo? que hacen lo mismo y muchas veces no se hacen cargo de los hijos los tienen los pueden dar en adopción pueden que no anden con ellos en la vuelta pidiendo plata hasta ahí te entiendo pero tiene que haber un control también más allá del tema del extracto social creo que por por esa parte creo que por ahí el comentario estuvo medio fuera de lugar desacertar claro porque fue por el tema de la pobreza pero bueno pero está hablando Baldio por lo menos yo entendí eso de las madres o familias que en la indigencia no les interesa seguir teniendo bueno tienen hijos tienen hijos tienen hijos y no les dan ni siquiera lo mínimo que necesita un niño cuando viene al mundo si no ahí te entiendo es el típico comentario que se hace mucho de que tienen hijos para cobrar la asignación que me parece ridículo espantoso pero que ya llega a un punto en el cual uno no sabe si no llega a ser así ah entonces ahora entendiste lo que quiso decir Baldi claro no no si 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 pero el tema está en que a lo que voy yo que si bien lo había entendido en principio que no solo me daba el tema de la pobreza porque creo que ese es un tema que afecta más allá de los extractos sociales y que no se va a cambiar ahora con el tema de un control de fertilidad esto va para largo recién esos niños que están en la calle pueden ser que que educen a sus hijos para que cambie la situación hoy por hoy así así no se cambia por un lado estás de acuerdo y por otro lado no entonces Marcelo no llego a comprenderte no yo no estoy en desacuerdo con lo que escribió él en el tema del control de natalidad lo que me pareció fue que el no haber aclarado porque él escribió haciendo hincapié en el tema de la pobreza bueno la pobreza entendiéndola como las madres que están pidiendo en la calle indigencia con los niños que no se preocupan de la educación madres adictas situación de calle requisitos mínimos no si 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 por eso pero también hay que ver el otro lado que es lo que te digo yo hay mujeres que son de una mejor posición económica que tienen los niños pero o que quedan embarazadas eventualmente y que pasa con esos niños después porque muchas veces no los quieren los tienen pero no los querían y no habría que hacer también un control de natalidad en ese caso porque como se me ocurre la hija de pulano que tiene plata quedó embarazada estando soltera con 17, 18 años 19 una carrera brillante por delante y que hacemos con ese niño o donde está ese niño ahora bueno seguramente la contención familiar siempre es mucho más importante que en otras condiciones no si no eso si eso si pero yo lo que digo es eso es de que tiene una enorme razón porque como te digo yo te puedo llegar a decir te puedo nombrar al menos la zona la plaza en la que te digo yo de que podés pasar y corroborar acá atrás del palacio legislativo en la plaza de los trabajadores pasás en el semáforo que está ahí y vas a ver uno o dos niños y las que paran son tres o cuatro mujeres distintas que viven todas por pensiones en agraciadas no sé por un tema de trabajo mío que yo tengo que estar constantemente yendo para ahí para esa zona y son tres o cuatro minas que están siempre con dos pibes que son la madre y la tía y la cuñada y la amiga usan los pibes para dar lástima marcelo con esta frase nos vamos polémica ¿eh? Petty soy adicta en recuperación cuando estás drogada no pensás sos un ente pobres niños gracias a Dios yo no me embaracé polémica nos vamos a la pausa Movistar al 101-7 hoy sorteamos el smartphone Nokia N3 con el que vas a poder ver el mundial Movistar al 101-7 desde todo el país cuanto más mensajes envíes más chances tenés Movistar al 101-7 Mano miércoles al 101-9 Mano partido al 101-9 y al 2-400 8-2-3-5 seguí ¿alguien me puede averiguar? ¿alguien me puede averiguar? por favor ¿alguien me puede averiguar?